de los tés. Usted sabe que el dominicano se la da por hacer té y beber mucho té y recomendar mucho té. Sí, así es. Pero yo toqué el tema basado en una noticia que salió en Santo Domingo de dos mujeres que se bebieron un té y una de ellas se murió y la otra estaba grave. Ok. Porque hay gente que empiezan a recomendar té a los locos. Y hacer combinaciones también no adecuadas. Combinaciones peligrosas. Y bueno, se murió una y la otra grave. Entonces empezamos a hablar con el pueblo y fue muy lindo porque el pueblo sabe mucho de té, de tizanas. El pueblo sabe mucho. Entonces, con usted yo dije, cuando el doctor llegue le voy a hacer una pregunta para que el doctor nos aclare porque esto es necesario que toda la radio audiencia cristiana y no cristiana sepa en un momento dado si puede o es real un súper té, porque hay súper alimento, hay súper comidas. Entonces, un súper té, ¿es posible eso de un súper té? Bueno, no tenemos el conocimiento de que haya un súper té así, pero porque sabemos que las diferentes hierbas que se utilizan para tesis, pues con diferentes objetivos fitoterapéuticos se utilizan. Ahora, podríamos decir, por ejemplo, que algunas combinaciones pueden considerarse como un súper té. Por ejemplo, la cúrcuma combinada con la pimienta negra molida y con el jengibre podría considerarse un súper té. Un súper té. ¿Por qué razón? Porque con esos tres elementos, esos tres ingredientes, por sus propiedades, se da una excelente combinación desde CRCT, por ejemplo, o infusión, ser anticancerígeno, ser antioxidante, ser antiinflamatorio, también y ser también fortalecedor del sistema inmunológico. Entonces, en caso, por ejemplo, de enfermedades, incluso por lo de la pimienta negra también, ayuda hasta a prevenir problemas circulatorios mayores, como por ejemplo, ACV o derrames cerebrales, accidentes cerebrovasculares. Pero ahí está también que el jengibre a nivel intestinal fortalece la defensa, fortalece el sistema inmunológico. Y la cúrcuma es un desinflamatorio poderoso. Muchos problemas de salud, muchas personas vienen cuando los intestinos, por ejemplo, se inflaman. Sí. Y como sabemos, como se sabe, pues hay una relación muy estrecha entre los intestinos y el cerebro. Hay problemas de depresión, por ejemplo, que se originan en los intestinos muchas veces por una deficiencia en esa área. Eso es increíble. Entonces, incluso se considera actualmente a los intestinos como un segundo cerebro o como parte del cerebro. Si lo que pasa en uno de los dos va a afectar la otra parte también. Entonces, ese té, por ser desinflamatorio, anticancerígeno, antitumorífico también, antioxidante. Entonces, podría considerarse como un super té, pienso yo. Bueno, interesante es repetir los elementos. Escucha, Iglesia, un super té es un té que puede funcionar para diferentes condiciones físicas al mismo tiempo. Puede trabajarla y es algo simple, natural y algo que no es tan difícil. Vamos a tomar otra vez los datos. Déjenme ver, aquí alguien está escribiendo. Yo me podría tomar ese té, doctor. Cúrcuma, jengibre y pimienta. Pero pimienta negra, dice el doctor. Pimienta negra molida. Y es de la siguiente forma. Por ejemplo. Pero la pimienta negra no pica. Pero es una pizca lo que se le echa. Ah, bueno. Está bien. Se le echa mucho el problema. Sí. Por ejemplo, se pone a hervir un litro de agua. Cuando ese litro de agua está hirviendo, se le echa una cucharada de cúrcuma, de la cuchara normal de comer. Se le echa un pedacito como de una pulgada de jengibre machacado y una pizca de pimienta negra molida. Se apaga el fuego y se tapa ahí por unos 10, 15 minutos hasta que se enfríe. Una vez frío, ya se puede, se saca el jengibre y se guarda ya ese preparado en un envase y se toma una tacita de la pequeñita una o dos veces al día, dependiendo de la situación de la persona. Sí.